Música Ya sé, ya sé, solo dije pistola, pero ¿es que no encuentro pistola? ¿Hay alguien aquí escondido o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Piasco! ¡No me jodas! Justo ahorita el internet otra vez vuelve a fallar, ¿eh? ¡Ay, qué mierda! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.